¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el colombiano ex Fórmula 1 Juan Pablo Montoya porque Juan Pablo Montoya elogia el nuevo entorno de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la categoría reina del automovilismo se volvió bastante divertida en los años recientes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Juan Pablo Montoya formó parte de la parrilla de Fórmula 1 entre las temporadas 2001 y 2006 durante esas seis temporadas el corredor colombiano oriundo de Bogotá consiguió siete triunfos, 30 presencias en el podio y 13 pole position y además uno de esos triunfos lo consiguió en 2013 en el Gran Premio Mónaco. Todo ello y demás le dieron dos terceras posiciones en el Mundial de Pilotos en los años 2002 y 2003 como piloto del por aquel entonces equipo BMW Williams. A pesar de que la mayoría de esos recuerdos son buenos Montoya quiso comparar el actual ambiente de la Fórmula 1 con el de su época reconociendo que ahora todo es mejor y más divertido desde el punto de vista de los pilotos porque antes en el ambiente habitual entre equipos y pilotos era completamente hostil y estas fueron las declaraciones al respecto del veterano piloto colombiano. Honestamente cuando vas al paddock es impactante lo mejorado que está todo hoy en día en comparación con lo que solía ser antes. Todo es simplemente mejor, la gente es mucho más amigable, más amable, es un lugar mucho mejor para estar. Bueno, esto también añadió el mismísimo Montoya. Cuando yo competía todos estábamos solos, nadie era amigo del otro, nadie hablaba. Con los únicos pilotos con los que hablé fueron Rubens Farriquelo y Fernando Alonso, aunque ocasionalmente también con Felipe Maza. Pero eso fue todo, realmente podía hablar con muy pocas personas. Bueno, antes no habían amigos, todos eran simplemente rivales y también dijo esto. Crecí con la mentalidad de que las carreras tenía que vencer a todos y de que no debía tener relaciones amistosas con los demás competidores. No querías tener una situación en la que tuvieras dudas sobre si deberías atacar a alguien con dureza o no. Por suerte y para terminar, el corredor colombiano reconoció que el ambiente de la máxima categoría cambió para bien y también dijo esto. La Fórmula 1 fue un entorno difícil en su día, pero ahora mismo todo está un poco más relajado. Si miras a las redes sociales, todo se ha vuelto más divertido entre los equipos. Todo en el deporte ha cambiado en ese sentido. Y con esto me despido. Adiós, Camifuera. Chao.